Muy buenas tardes, bienvenidos al octavo programa del año del tango hoy y esta tarde vamos a estar con una bailarina que tiene 26 años consecutivos de trayectoria en el tango. Ha pasado por grandes compañías como por ejemplo la compañía de Forever Tango. Nos va a contar sobre eso y sobre muchas cosas más. Estén atentos y les recuerdo suscríbanse a este canal LucasFansTango que está lleno de entrevistas de tango seguiré subiendo material de tango súper interesante para todos los amantes de la música de Buenos Aires y ya comenzamos en el tango hoy de esta manera. Muy buenas tardes y ya estamos, la tenemos acá con nosotros a la gran y querida Karina Piazza. ¿Cómo estás Karina? Muy bien, muy bien, muy contenta. Bienvenida y desde ya te agradezco por tu tiempo y por tu buena onda. Muchas gracias. Por favor, un placer. Bueno, tenemos el honor de estar con una bailarina con muchísima experiencia y la verdad que tengo la suerte de trabajar con vos y hemos compartido hasta algunos viajes, algunos trabajos. Un lujo, un lujo de bailarina y me gustaría justamente comenzar con cuál es la formación de Karina Piazza, pero no el currículum de formación, sino cuál crees vos que fue la formación que hizo que Karina Piazza tenga la calidad de bailarina que tiene. Bueno, gracias por lo de calidad de bailarina. Mirá, yo me inicié, yo inicié mi carrera en el Teatro Colón, que obviamente la danza clásica es la base de todas las danzas y bueno, el ritmo de trabajo y de estudio que nos exigía el teatro hizo que yo adquiriera también un ritmo y no me asustara el hecho de levantarme temprano, de trabajar, de ir a las clases, eran muy exigentes y uno tenía que cumplir con todas esas exigencias. Eso me ayudó un montón. Después con tango comencé en el año 95 y obviamente toda la técnica que yo ya tenía me sirvió para poder aplicarla, pero fue un trabajo totalmente diferente porque el tango y la danza clásica no tenían nada que ver, tuve que cambiar muchas cosas, adaptarme a los tacos, a bailar en pareja, a dejarme llevar, que era absolutamente diferente. Si bien teníamos clases de partener en el Colón, pero no es lo mismo que en el tango donde... Yo tenía que escuchar la música pero la tenía que escuchar a través de mi compañero. Tenía que respirar junto con mi compañero. Todos mis movimientos eran consecuencia de lo que hacía mi compañero. Entonces eso fue... Por lo menos esa fue la forma en que yo aprendí a bailar tango. Yo aprendí con Jorge Torres, que es un bailarín que yo admiro muchísimo, que también lo conocí en el Teatro Colón. Fue unos años más que yo, estaba más arriba, pero compartimos esos años. Y bueno, después comenzamos a bailar juntos y la verdad que agradezco haber comenzado con él porque no aprendí como por ahí de otra... Hoy en día algunos aprenden por coreografía. Yo me acuerdo que le dije, bueno, pasame la coreografía. Y me dice, no, 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 vos vas a aprender a bailar tango de verdad. Y bueno, nos pasábamos horas caminando y caminando y caminando y caminando. Y bueno, y así fue. No sé si te contesté la pregunta, porque me fui un poco por las ramas, ¿no? Sí, sí. O sea, que claro, vos pasaste... Bueno, es un dato súper importante. Pasar por el Instituto del Teatro Colón, para quien no lo sabe, es como para el jugador de fútbol pasar por Boca o por River, ¿no? Claro. Que es como lo máximo a nivel académico. Cuando hay exigencia, me imagino que... Exigencia porque las clases de clásico, obviamente, del Colón son muy exigentes y sé que empiezan a la mañana y que no solamente la técnica, sino también la preparación física, la... Digamos, el tema del peso, la línea, ¿no? Es... Claro, yo para entrar al Teatro Colón había que... En esa época yo entré en el año 82. Había que rendir dos exámenes. El examen físico y el examen técnico. En el examen físico te pesaban, te medían, te sacaban radiografías, te hacían todo un estudio de cómo estabas. Y en el examen técnico te... Bueno, chequeaban a ver si eras flexible, si escuchabas bien la música, te iban cambiando los ritmos y uno tenía que ir improvisando. A ver si nos dábamos cuenta, si escuchábamos cuándo un ritmo cambiaba. Bueno, de 100 entramos 20, si no me equivoco en ese año. De 100 chicas que rendimos entramos 20. Y, claro, lo que me dio ir al Teatro Colón es levantarme temprano todos los días, la rutina de trabajo. Eran todos los días, de lunes a sábados, clases. Yo vivía en Urlingham, me tenía que levantar a las 6 de la mañana, a las 5 y media de la mañana, porque tenía que tomar el tren de las 6 y media para llegar a las 8, cuando la clase comenzaba a las 8. Porque había clases que empezaban a las 7 y media de la mañana. Yo tenía que tomar un tren y un subte para llegar al Colón. Y, bueno, todo eso me fue formando. Como que no me asusta el trabajo, digamos. Claro. Y si tenía fiebre, si me dolía el cuerpo, yo tenía que cumplir. Ahí no se perdonaban esas cosas. Tenías que estar siempre bien. Me acuerdo de una bailarina siempre sonríe, nos decían. Por más que tuviéramos ampollas en los pies, no importa, sobre las puntas a las 7 y media de la mañana, sonrisa, sonrisa. Una bailarina siempre está bien. Bueno, eso es lo que mame, digamos. No sé si es bueno. No sé si es muy bueno ahora, pero bueno, eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Sí, bueno, es muy interesante. Es muy interesante porque, claro, el rigor y la disciplina... Y con la cuestión del peso también nos tenían... Teníamos que pesar ciertos kilos y, sí, si nos íbamos de... Sí, como decirte, podés pesar entre 25 y 35. Más de esto, no. Sí, sí. Nos pesaban una vez por mes y le pedíamos a la preceptora, por favor, no me pese, por favor, que comí una manzana en el desayuno. Pero bueno, digamos que todo eso... Realmente aprendiste a trabajar con el cuerpo y a sacar el máximo de tus capacidades físicas, ¿no? Obviamente... Sí, tal cual. Impresionante. Y después respecto al tango, cuando empezaste a este juego de improvisación y dejarte llevar y todo eso, vos hablaste de que te costó adaptarte a los tacos. Ese trabajo, ¿cuánto tiempo te llevó esa adaptación, ese cambio? Mira, lo tuve que hacer en tiempo récord. En tiempo récord porque tuve la suerte de comenzar con un bailarín que ya tenía su trayectoria. Él bailaba en tango pasión. Y cuando nos juntamos para bailar era para Forever Tango ya. Entonces, para mostrarle a Luis Bravo un producto que no teníamos, obviamente, porque él nunca había bailado conmigo ni yo con el tango. Y yo no había bailado nunca tango. Bueno, entonces nos juntamos un poco antes y ahí yo pensaba que era una cuestión de coreografía el tango. Y nada que ver. El tango es mucho más lindo. Es mucho más lindo. Es esto de entender al otro, de entender el cuerpo del otro, de escuchar el cuerpo de otra persona. Y me llevó muchísimo tiempo. La formación que yo tenía hizo que yo pudiera estar en un escenario. Obviamente ya estaba preparada para eso. Pero me sentí, cuando sentí el click ese que decís, uy, ya bailar con tacos es como lo mismo que estar descalzo. Y me llevó un tiempo. No puedo decirte cuándo, pero sé que tuve que cambiar mi cabeza de dejar de ser una bailarina para ser una mujer que bailaba. Una mujer era diferente el trabajo, nada que ver. No era una mujer. No era una bailarina. No era una bailarina. Era una mujer que caminaba, que caminaba abrazada de una persona. Eso fue difícil, pero bueno. Pero me encantó. Cuando hablás del concepto de mujer, estás hablando ya de como que en... Puede ser que, a ver si yo lo interpreto, es como que ya empieza a aparecer la persona, digamos, que está detrás de la bailarina, sino la persona que empieza a mostrar emociones desde otro lugar, ¿no? ¿Es eso? Claro, claro, tal cual. Sí, sí, sí. No era que yo estaba interpretando un rol. No era una bailarina clásica. Era... Tenía que ser yo misma. Tenía que ser yo, natural. Sentir como yo sentía. Sí, yo lo siento como más real ahora. Cuando bailo tango, yo siento que soy yo con quien sea. Y me estoy interpretando a mí misma. No sé si se entiende lo que es la idea. Sí, está buenísimo, está buenísimo. Claro, bueno, en algún punto entonces es como que el tango fue como una... Entrar en un nuevo mundo, una nueva dimensión. Sí, tal cual. Totalmente diferente. Me tuve que conectar conmigo también, con... Para poder entender al otro tenía que entenderme yo, tenía que estar muy atenta. Bueno, fue totalmente diferente. Me encantó, me encantó. Yo no me había dado cuenta de lo mucho que me gustaba el tango. Yo como que me encariñé con el tango después, cuando empecé a entender lo que era el tango. Al principio para mí era nada, un baile más. No sé. No, y después es otra cosa. Claro, claro. Y me encanta justamente lo que tiene del tango, es la improvisación. Esto de que podés bailar con quien sea, y te podés conectar con gente de todos lados. Son tres minutos mágicos. Qué bueno. Y con la música, ¿cómo te sonó la música, digamos, la orquesta? Porque arrancaste con un orquestón, ¿no? Forever Tang. Sí, impresionante. Con unos músicos de primera. No, tuve la suerte, tuve agradecida de haber comenzado con un bailarín bárbaro, y encima en una de las mejores compañías, si no la mejor en ese momento, y que sigue siéndolo. Y con una orquesta increíble, en los mejores escenarios del mundo, bailamos con forever tango. Así que la verdad que, en cuanto a la música también, era todo diferente para mí. Entender la música, bueno, eso fue, sí, complicado. Como caminar con tacos, de pronto bailar tango, entender la música. Igual al comienzo, me acuerdo que para aprender, usábamos otra música. No escuchábamos solamente tango. Caminábamos como con el ritmo, porque lo que yo aprendía era a seguir exactamente al otro. Entonces, como la música era complicada para mí, porque yo no escuchaba tango, caminábamos con, no sé, música electrónica, con otro tipo de música que me resultara familiar a mí. Ah, qué interesante. Sí, sí, raro, me encanta, me encantó eso. Sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Sí, es como poner el beat, seguir un beat determinado más allá de él. Sí, exacto, exacto. Exacto. Qué bueno. Bueno, ahí ya podemos chorear alguna técnica para... Uy, no me di cuenta que estaba hablando. Un tip. Sí, es una de las cosas que, claro, vos sabés que estas charlas, y bueno, para mí son un placer, porque esto para mí es como una aventura, ¿no? Poder tener la posibilidad de que el invitado comparta sus experiencias, es meternos un poco en la vida del otro y vivir un poco de sus emociones. Pero vos sabés las cosas que uno aprende escuchando este tipo de cosas, que realmente son muy nutritivas para todos, ¿viste? Yo creo que es muy lindo el poder escuchar, escuchar las experiencias de los otros y lo que nos estás contando, bueno, me encanta y a la gente le va a encantar y también le van a servir a esos que están estudiando y quieren progresar en el tango, ¿no? Y ahora me quiero meter en el tema, en la parte pedagógica, digamos, la parte de Karina Piazza como maestra, ¿no? Como profesora de tango. ¿Cómo sos como profesora de tango? A ver, me encanta, pero yo no me considero profesora de tango, así, no me considero, porque eso me parece mucho. Sí me gusta trabajar con la gente y ver a la gente y sentir que los puedo ayudar o que puedo, con lo que tienen, tratar de mejorarlo. Como me pasó a mí, por ejemplo, con Forever Tango, Luis, Luis Bravo, trabajaba con cada pareja y yo, bueno, nos miraba y trataba de sacar lo mejor de cada uno. Él es músico, él no es bailarín, pero trabajaba con el material que nosotros le traíamos. Bueno, y eso a mí me gusta hacerlo. Si viene una pareja que quiere tomar una clase conmigo, a mí me gusta verlos y ver qué es lo que ellos dan. Qué es lo que puedo hacer para que sea mejor, para explotar todo lo que ellos tienen. No es que les voy a cambiar su forma. Sí les voy a pasar o les voy a dar lo que yo creo, en lo que yo creo. Voy a transmitir los tips, digamos, en los que yo creo y los que a mí me dieron resultado. Y que ellos prueben a ver si esto les resulta. Y siempre desde lo más simple y lo más lógico y lo más natural, porque tiene que verse así. Entonces puede ver algo impuesto, tiene que ser algo natural y que les quede natural también a ellos el movimiento, no que sea algo artificial que no pueden hacer. Me encanta trabajar con la gente, eso lo estoy descubriendo, porque no es que siempre dé clases y me encanta. ¿Cuáles son esos detalles que te gusta observar en las parejas? Si se puede describir alguno, ¿no? Sí, a ver, me gusta una pareja cuando son sinceros, cuando son reales, cuando se mueven juntos, no cuando tratan de impresionar o hacer mil cosas. A mí eso no me deslumbra en lo más mínimo, es más, me aburre bastante. Me gusta ver que se conecten, que caminen juntos, que se perciban. Eso es lo que me parece más atractivo. Y si no lo tienen, me gusta darles eso, justamente. Me parece que tienen que buscar por ese lado. Porque lo otro es, ¿cómo se dice? Pura artillería superficial, que no queda nada y lo puede hacer cualquiera. Lo que no puede hacer cualquiera es expresar, sentir y lograr que alguien se emocione con lo que está viendo. Eso no lo puede hacer cualquiera. O sea, el resto, lo otro lo pueden hacer todos. Todos. Claro. Eso es lo que, no sé. Qué lindo, qué lindo. Bueno, tenés un ojo más que calificado, ¿no? Porque tenés tanta experiencia en trabajar como también en ver. Porque me imagino que en los elencos y en los ensayos uno aprende muchísimo, ¿no? Sí, obviamente. Todo el tiempo uno aprende. No paras nunca de aprender. Nunca. Todo me parece... Todo lo tomo como un aprendizaje. Y aprendo de la gente que viene a tomar clases. O aprendo de trabajar con los diferentes compañeros. Me la paso aprendiendo. No paro nunca de aprender. Eso está buenísimo. Hace un rato habías dicho, puedo cambiar de compañero, pero yo siempre soy la misma. La misma. Soy yo. Sí. ¿Qué querés decir con eso? A ver, que bueno, que soy real, que soy yo. Que gracias, que bueno que aprendí la base. Que no aprendí por coreografía, que aprendí de verdad lo que tengo, esto de cómo moverme, cómo moverme con el otro. No porque es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No. Es de verdad moverme con el otro. Percibir al otro. A estar totalmente atenta a lo que el otro hace. Bueno, eso es lo que yo aprendí. Entonces es como que me agradezco haber empezado así. O sea que podemos... Porque no sé si después, si no, es mucho trabajo el que hay que hacer. Cuando aprendés, no sé. Solo por coreografía, digamos. Solo por coreografía, que está bien. No digo que esté mal, pero a mí, gracias a Dios que yo aprendí de otra manera. No sé. Y respecto a, por ejemplo, a esto de la... Al perfil de cada bailarín. ¿Cómo puedes definir tu perfil? El perfil de Karina Piazza como bailarina de tango. Me defino como una buena compañera, digamos. Como que estoy ahí con vos, realmente con vos. Y pase lo que pase voy a estar con vos. Como que estoy totalmente atenta a tus necesidades. Y a escucharte segura, segura de lo que estoy haciendo. No compito con mi compañero. Y real. Auténtica. Así. Buenísimo. Soy la mejor compañera, entonces. No quiero ser nada. Nada más de lo que soy, digamos. No pretendo nada. Simplemente mostrarte algo. Mostrarte quién soy. Si te gusta, genial. Y si no te gusta, qué lástima. Claro. No sé. Excelente, excelente. Una linda autodefinición. Muy lindo, muy lindo. ¿Qué le recomendás a los que están empezando en esto? Digamos, a los que están dando sus primeros pasos. Lo que hoy se conocen como los principiantes, ¿no? Sí, que no se dejen deslumbrar. Por las cosas superficiales que hay. Por la superficialidad que nos está invadiendo. Que el tango es mucho más profundo. Que el tango es bailar con el otro. No es bailar para alguien. Es algo interno. Es un trabajo interno. Es un trabajo que tienen que hacer con ellos mismos y con la pareja. Y si no tienen una pareja fija, como me ha pasado a mí, que cambié varias... Que cambié a lo largo de mi carrera con... Y sigo cambiando. Y sigo bailando. Que es un trabajo interno. Que ahí está la belleza. El resto viene después. Que primero aprendan a caminar. A caminar, a pararse, a plantarse. Lo otro viene después. Pero lo primero es lo primero. Como el ABC. A estar en su eje. A trasladar el cuerpo de un lado al otro. Entero, completo. Que aprendan a caminar. A escuchar la música y caminar con el tiempo. Que no quieran hacer cosas complicadísimas ahora. Si están recién comenzando, lo primero que tienen que aprender es a caminar. A caminar y a caminar con el otro. Y abrazarse, dejarse abrazar. Tienen que formar algo con esa persona. No importa que dure tres minutos, que dure un año, que dure tres meses. No importa. Pero con la persona que bailan se tienen que conectar. Eso es lo más importante. Muy bueno. Muy bueno. Fundamental, ¿no? ¿Alguna orquesta le recomendás a la gente? O alguna música para empezar a... Para justamente los que quieren trabajar esto, ¿no? Vamos a decir, esta primera parte de formación. ¿Recomendás alguna música en particular? Bueno, a mí me encanta la orquesta de Forbertango. La orquesta de Fernando Marzán. O sea, me encanta la música. Pero yo, si doy clases, uso de todo. Bizarle, que es más tranquilo. No. Porque las orquestas, estas que yo nombré, son más complicadas. O son, tienen más... No sé cómo va a definirlo, porque los músicos me van a matar. Si no uso bien los términos. Bueno, pero son más bellas. Tienen más... No, no estoy diciendo qué decirle, no. Pero como que tienen más cosas para distraerse. Entonces es algo más tranquilo, más... Más tranquilo, más... No sé. Sí, sí, más uniforme. No quiero decir más porque voy a embarrar todo. Bueno, recién lo nombraste a Fernando Marzán. Sí. Que tienen algo que ver, ¿no? En la vida. Sí, sí, es mi pareja. Hace 21 años que estamos juntos. Qué lindo, qué lindo. Y estar... Estar casada ya hace tanto tiempo con un músico, ¿te cambió en algo tu cabeza, tu manera de pensar? Hablando del tango, ¿no? Obviamente. Bueno, lo que sí cambió es que creo que los bailarines es una lástima que no tengamos, no aprendamos música. Para poder... Porque, por ejemplo, te cuento, esto es algo que... Me pasa que, así como me pasó con Luis Bravo, cuando nos veía las coreografías, decía... Fíjate si lo pisas acá, si haces esto acá. Él lo veía y veía que nuestros movimientos quizás eran lindos, pero no estaban aprovechados o no era lo que la música decía. Entonces, sí, con Fer lo que me pasa es que si tengo que armar una coreografía... Hay cosas que las charlo con él porque él me puede sugerir. Porque me dice, esta parte de la música es lo más importante, es lo que mejor se... No me dice con esos términos porque él habla... En terminología más técnica, digamos. Sí, obviamente. Y ve la coreografía y me dice, está lindo, sí, pero ¿por qué pones esto acá y no lo pones acá? Que es donde... Mirá la música, mirá, escuchá lo que hace el piano acá, o escuchá lo que hace el contrabajo, o escuchá lo que hace... Es como que eso está buenísimo y eso está bárbaro cuando tengo que trabajar algo y él tiene tiempo, me gusta compartirlo con él porque me lo va a embellecer. Muy lindo, muy lindo, claro. Es realmente complementario, ¿no? Es muy importante. Y no sé si alguna vez te pasó, que a mí me pasó charlando con músicos amigos, que hablábamos de partes del tango y decíamos... Bueno, acá viene el adayo, acá viene el adayo. Y me para, viste, un amigo muy rico y me dice, che, mirá, eso no es un adayo. Un adayo es otro... Sí, es tal cual. Nosotros hablamos mal, los bailarines no, no... Sí. ¿Y qué te dijo? Que no era un adayo, claro. No, eso es un solo de violín, me dice. Claro, claro. Eso no es un adayo. Sí, nosotros tenemos... Sí, sí, sí. Bueno, acá pasa lo mismo. Sí, la verdad que estás tirando un dato, gente que baila... Él igual también se transforma. Bueno, la parte que ustedes llaman el adayo, o la parte de la variación que ustedes... Habla con... A veces él lo cuenta hasta ocho, como hacemos nosotros. Y me dice, no cuentes más hasta ocho, Karina, no cuentes más. Pero, claro, nosotros aprendimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nos movemos así. Y ellos, nada que ver. Entonces, y contar... No podría jamás contar con un músico, pero me encantaría, lo intento, porque es otra cosa. Se percibe la música de otra forma y podés armar... Y los movimientos que vos hacés también van a ser otros. Es diferente, me encanta. Es una lástima que los bailarines no tengamos esa formación o no le demos tanta bolilla. Pero en el Colón, cuando yo entré, tuve un año solo de música. Las chicas que entraron después que yo, o sea, un año después, tuvieron cuatro años. Y así. Pero es re importante la música. Claro. Bueno, obviamente estamos, sí. Es la base de lo que... Sí, de lo que hacemos. Bailamos sobre la música. Bailamos sobre la música, exactamente. Sí, sí. Bueno, qué lindo. Bueno, hay una faceta tuya que es muy linda, porque yo tuve la posibilidad de compartir con vos un trabajo, vos como coreógrafa, de Tango Genuín. Ah, sí. Me gustaría que me cuentes un poco cómo es Karina Piazza como coreógrafa y qué es lo que te gusta, por ejemplo, buscar en las coreografías, cómo lo trabajás. Bueno, ya nos estás contando alguna cosa, ¿no? Pero algunos detalles más. Bueno, a mí me gusta que se vea tango. Tango, el tango que a mí me gusta. Entonces, no trato de hacer otra cosa cuando hago coreografías. Me gusta llevar más o menos todo armado para no hacerlos perder tiempo a los gelarines. A las partes que están armadas, ¿no? O sea, me gusta que sea como ágil el ensayo. No que se pierda tiempo. Me gusta que estemos todos atentos, que ya está. Y que se trabaje. Y también me gusta que haya momentos donde los bailarines se puedan lucir y puedan ser ellos, y no que tengan que hacer los pasos que yo monté, por ejemplo. Me gusta mucho ver que cada pareja tenga su sello y haga lo que mejor le quede. Me gusta más eso que ver como un ballet. A mí me gustan más las personalidades que los pasos y que el ballet. Como para ballet, no sé, no voy a ver tango. Yo voy a ver tango, quiero ver tango, quiero ver personalidad. No quiero ver un ballet. A mí me pasa eso, no sé. Sí, 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 sí. Bueno, interesante, muy interesante. ¿Tenés alguna perspectiva respecto al futuro y cómo te ves en el futuro? ¿Te seguís viendo, por ejemplo, en una casa de tango? ¿Te gustaría profundizar más como coreógrafa, como directora? ¿Cómo te ves? Bueno, yo estoy descubriendo que me encanta enseñar. Me gusta mucho trabajar con la gente. Me gustaría dirigir, me encantaría. Para poder plasmar todo esto que siento, que por donde debería ir el tango. Porque, bueno, sí, porque creo en eso. No es lo que veo todo el tiempo. Y, sí, me encantaría verme con un montón de alumnos. Me encantaría profundizar eso, me encanta. Qué bueno. Me está gustando. Me siento como en un escenario. O sea, porque viste que hay gente que dice, no, no me quiero bajar del escenario. El escenario me encanta, pero... También me gusta mucho lo que se produce cuando trabajás con gente y te van entendiendo y vos vas viendo lo que logran. Eso me encanta. Y sentir que lo que vos les estás diciendo les es útil y cómo mejoran y que se van sintiendo mejor. Porque lo que yo busco es que se sientan bien, que se sientan naturales, que hagan... Que sean la mejor versión de sí mismos. Pero la mejor versión de sí mismos, ¿no? Que sean una copia mía o una copia de alguien. Sino de ellos mismos. Porque el tango lo que tiene de lindo es que no son todos iguales. Eso es lo que está buenísimo. En cuanto veo un ballet, sí, está bien, está bárbaro. Pero, wow, pero a mí me gusta que sea tan diferente. Eso es lo que me gusta del tango. Y eso es lo que... No quiero que se pierda y yo creo que sí se está perdiendo. Estamos viendo como copias y copias y copias y copias y son todos parecidos. Y yo decís, no, ¿por qué? Pero bueno, eso es lo que yo veo a veces. ¿Por qué, Cari, está pasando eso? ¿Por qué crees? Porque yo creo que... Por ahí me van a odiar por lo que digo, perdón, no importa. Porque van por el camino más fácil. El de la copia. Si ya resultó esto, voy a hacer lo mismo. ¿Para qué voy a hacer yo mismo? ¿Para qué voy a hacer el trabajo ese del que yo te hablo? Este de sentir, el de caminar, el de conectarse. ¿Para qué si funciona que haga, no sé, de todo? Funciona eso, porque la gente aplaude eso, ¿no? Algunas personas aplauden eso. Pero eso no es el tango. Eso no es bailar tango. Eso es hacer una coreografía, eso es hacer acrobacia. Está genial, pero no es bailar tango. Si podés hacer todo eso y bailar tango, buenísimo. Bailar tango para mí es otra cosa. ¿Y por qué se está perdiendo? Y lamentablemente se está perdiendo, porque yo creo que el tango... Ay, yo estoy hablando del tango como si yo fuera una autoridad. Yo estoy hablando de lo que yo pienso. Yo no tengo autoridad, ni mucho menos. A mí me pasa esto, a mí me pasa esto. No tengo autoridad para decirlo. Pero a mí me pasa que yo, la forma que aprendí, a mí me gustó esto de que fuéramos todos diferentes y que cada pareja fuera y tuviera su personalidad y fuera diferente a la otra. Eso me encantaba. Me encantaba ver eso en un show. Y ahora lo que veo es que se busca otra cosa. Quizás está evolucionando y, bueno, a mí me sigue gustando como era antes. Me gusta aplicar la técnica que uno tiene, que uno trae, obviamente, pero no seas una copia de otro. Sé vos mismo. Y sé lo que podés crear en esos tres minutos con la persona que estás. Porque hoy estás con él, mañana estás con esta, mañana estás con el otro, que puede pasar. Y, bueno, con cada uno vas armando algo diferente, siendo vos mismo, ¿no? No sé si... Sí, está clarísimo, está clarísimo. Y, ¿te gusta el campeonato, lo que se conoce como el mundial, el campeonato de baile? ¿Sos de ver, de participar, de...? No, no me llamaron nunca. No, me llamaron para el Pelando Variación, el año pasado. El año pasado no, yo con las fechas de honor, el 2019, porque el 2020 fue el de la pandemia. Sí. Y me encantó, fue buenísimo, sí, me gustó. A ver, entonces, Pelando Variación... Para el mundial de tango nunca, nunca estuve. Para el mundial no. Bueno, bueno, les aviso a la gente del mundial que se están perdiendo un gran jurado, porque vos hace un ratito decías que no sos una autoridad. Yo creo que la autoridad se gana con tiempo y con trabajo, y vos lo tenés. Tenés el tiempo y tenés el trabajo. Así que desde mi humilde punto de vista, vos sí que sos una autoridad en el tango. Todo lo que decís está buenísimo, y creo que el festival se está perdiendo un talento como jurado y o como lo que sea, profesora, para dar un seminario. Me parece que tenés que estar en el festival. Ya vamos a hablar con Martín, Martín Frocio. Yo le voy a hacer llegar esta entrevista para que te conozca y para que te tenga en cuenta. Hace poco le hice una entrevista también a Martín Frocio, que es productor del mundial de tango, y estuvimos hablando de este tipo de cosas también, ¿no? De lo que es el trabajo que tienen que hacer los organizadores del festival para enriquecerlo y para hacerlo más popular, más amplio. Así que está bueno, está bueno comunicarse, y de paso aprovecho en este momento para invitarlos a todos los que están mirando la entrevista a suscribirse al canal Lucas Paz Estango y que vean las entrevistas, que está llena de entrevistas y está como, por ejemplo, el testimonio de Martín Frocio, que es el organizador y productor del mundial. Así que, volviendo al tema, Cari, de vos como a futuro, ¿no? Cómo te estás mirando a futuro. Y, por ejemplo, vos nombraste casas de tango, ¿no? El trabajar en las casas de tango. ¿Es lo mismo, por ejemplo, bailar en una compañía que bailar en una casa de tango? No, yo no lo siento igual. Yo, obviamente, en los escenarios me comporto de la misma forma, con la misma profesionalidad, y cuando salgo a bailar, salgo con las mismas ganas. Si estoy en un escenario, no sé, en Broadway, o si estoy en el Faena o en el Viejo Almacén o donde sea, por nombrarte casas con el Café Los Angelitos, para mí, eso sí, yo salgo, es igual, salgo del... Si me preguntás eso, sí, lo que yo siento es lo mismo, no es que es un trabajo de oficina y el otro es un trabajo que... No. En lo que siento, no, sí, es lo mismo. En lo que siento es lo mismo. Lo que yo salgo a hacer cada noche, que si trabajo todas las noches, es para mí diferente. Y tengo el... Antes de salir de esta cosa, estos nervios en la panza, es que se abre el telón y se me pasa todo. Pero antes, estoy como... Los nervios lo siento siempre. Y salgo y ya está. Digo, bueno, ya está, acá no puede pasar nada. Como que estoy protegida. Bueno, sí. Sí, entonces te digo que sí, es lo mismo en cuanto a lo que siento. Obviamente que la forma del pago es diferente si te vas afuera. En cuanto a eso, sí, hay una diferencia abismal. Bueno, en cuanto a eso, sí. Claro. Te respondí. Claro, claro. O sea, que más que nada es un... Sentís la diferencia a nivel producción y no a nivel artístico. O sea, que a nivel artístico, el trabajo arriba del escenario siempre va a ser igual. Lo que yo hago, con lo que me comprometo a hacer, lo hago de la misma forma. Si estoy afuera que si estoy en una casa de tango. A eso me refiero. Después, lo que me toque hacer o el rol que tenga que desempeñar como bailarina, ¿no? Y depende, porque, qué sé yo, hay lugares donde me sentí mejor, donde me gustaba más lo que tenía que hacer. Pero después, lo hago de la misma forma, con la misma sensación. Claro. O con la misma motivación. Claro. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Se pasó volando la hora. Para ir cerrando, me gustaría hacerte, digamos, la última pregunta. Te la voy a hacer también como una especie de pauta o sugerencia. ¿Qué le sugerís a la gente que ya está bailando, digamos, que ya tiene un nivel de baile, que puede ser que están audicionando, que están perfeccionándose, digamos, que ya están en un nivel avanzado. A esas parejas, ¿no? ¿Qué les recomiendas? ¿Qué les sugerís? Si una pareja viene y me pide que les sugiere algo, yo se los voy a sugerir en base a lo que veo, ¿no? Pero así, no me creo, ¿qué les puedo sugerir? No, no, lo mismo, que sean, que se sientan contentos de trabajar, que sean auténticos, que no quieran ser la copia de nadie. Porque, obviamente, sí, uno siempre tiene a alguien a quien admirar o a alguien, sí, bueno, obviamente, yo también tenía gente que yo admiraba y quería bailar así o me emocionaba esa persona. Y yo quería lograr esa forma de movimiento, pero siendo yo misma. Bueno, eso, que lo que hagan los haga felices, porque eso se va a notar, se nota cuando alguien está bien, haciendo lo que hace y cuando alguien está incómodo. Veo muchas parejas tratando de hacer algo que les queda re incómodo y lo tratan de hacer igual porque, no sé, porque a otro les sale y les queda bárbaro. Pero lo que a otro les queda bárbaro, por ahí a esa pareja no. Entonces, ellos tienen que buscar cuál es su fuerte y qué es lo que les queda mejor y hacer eso, no querer hacer lo que hace el otro. Porque uno tiene que hacer lo que mejor le sale y uno tiene que ser su mejor versión. Entonces, lo que no va, no va. Esto de luchar, esforzarse, perfecto. Pero no tiene que ser una lucha ni algo que te frustre. Tiene que ser algo que te cause placer y que te sientas contento cuando terminaste de hacerlo. Eso es lo que yo intento sentir todas las noches, sentirme contenta cuando terminé. Ay, listo. Vi todo, me siento bárbara, me sentí que... No me gusta que me resulte un esfuerzo, me gusta que sea un placer. Obviamente que para llegar a bailar y que sea un placer tenés que esforzarte, tenés que estudiar y trabajar. Pero en el momento que estás audicionando o en el escenario, tiene que ser un placer. Porque eso lo va a percibir quien te está tomando la audición o el público que te está mirando. Si la estás pasando bien, se va a notar. O si estás sufriendo, se nota todo. Encima en el escenario, el escenario es re botón. Se nota todo, 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 todo. Se te ve todo. Excelente, excelente. Un aplauso, un aplauso para Karina Piazza. Muchas gracias. Invitamos a todos, invitamos a todos a buscar a Karina Piazza en Facebook. Búsquenla, busquen sus clases, su coaching. Si querés aprender a bailar, vení conmigo que te voy a dar lo mejor y te voy a enseñar las cosas en las que yo creo. Ahora, un nombre y un título, detesto los títulos, no me sé poner un título, no lo sé. No sé inventar un título para atraer gente tampoco. Soy lo que soy y ya está. Perfecto, entonces, ¿me autorizás a publicar tu teléfono? Así la gente te contacta. Dale, sí, buenísimo. Perfecto, entonces vamos a poner tu teléfono. O el Instagram o el Facebook. Ahí está, ahí está. Entonces vamos a poner tu teléfono, tu Instagram y tu Facebook. Karina, mando un beso enorme, sos una genia. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, Lucas, a vos. Y bueno, besote, gracias. Gracias a todos. Bueno, nos vemos la semana que viene. Y acuérdense de suscribirse a Lucas Páez Tango, donde están todas las entrevistas con los grandes referentes del tango. Nos vemos. Chau, chau. Chau.